hola qué tal espero que se encuentren muy bien para continuar con este diseño vamos a hacer la hoja navideña tengo seis líneas juntas en vertical seis líneas sencillas y con este mismo color vamos a hacer líneas en horizontal vamos a cubrir las líneas verticales bueno vamos a hacerlas juntas hasta rellenar el diseño una vez que rellene la hoja con un segundo color en este caso un color claro vamos a tomar vamos a contar seis líneas si fuera el caso de una hoja más grande o un pétalo en este caso como del tamaño de éste dejaríamos unas ocho líneas bueno más o menos le voy a calcular contando éstas aquí y voy a meter mi aguja por abajo de las líneas verticales y voy a clavar a la altura de esta línea de donde saqué mi aguja con el segundo color voy a volver a meter mi aguja del lado donde clave o sea del lado izquierdo pero aquí a donde se hace un pequeño espacio de donde están las líneas vertical verticales o sea aquí esta puntada ya la hemos hecho este paso de esta hoja vuelvo a contar las seis líneas 2 3 4 5 y 6 y por aquí vuelvo a meter mi aguja por abajo de las verticales y vuelvo a clavar mi aguja acá arriba en este espacio este es el espacio que se va abriendo a donde vamos a ir clavando en este caso del lado derecho ahí vuelvo a contar las seis líneas 3 4 5 y 6 y vuelvo a meter la aguja por las líneas verticales estas de aquí y lo mismo vuelvo a clavar en el espacio acá arriba abajo de las seis líneas verticales que ya donde ya metí la aguja aquí se vuelvo a abrir el espacio y hago lo mismo saco mi aguja en ese espacio y así vamos a ir trabajando hasta llegar acá abajo aquí llegué al final y me sobraron como tres no importa las voy a fijar igual paso por aquí abajo aunque le dé una pequeña puntada a la tela ahí y las fijo igual acá ahora nos vamos a ir de regreso saco aquí arriba aquí fue donde fijé y salgo aquí arriba e igual me paso por aquí abajo aquí voy a acomodar la labor paso por las mismas líneas en vertical por abajo de las líneas en vertical y fijo acá abajo para que me quede un tache y salgo aquí arriba ahora me van a quedar taches salgo otra vez paso por acá arriba por aquí arriba por aquí arriba de las líneas o sea por aquí arriba por estas líneas de las verticales vuelvo a pasar por abajo de las verticales fijo aquí para que me quede el tache aquí en la esquina acá en el contorno y salgo acá arriba vamos hacia arriba aquí está el tache aquí está el tache y el tache vuelvo a pasar por arriba arriba de estas líneas y por abajo de las verticales y ahora vamos a ir fijando hacia abajo aquí para que me vaya quedando el tache ahí queda el tache y subimos acá arriba acá salimos en el contorno ahí está el contorno y volvemos aquí a las verticales por abajo por abajo de las verticales fijamos acá abajo para que quede el cruce aquí el tache y salimos acá arriba fijando lo mismo que hicimos hacia abajo lo estamos haciendo hacia arriba aquí nos toca pasar por acá por abajo de las verticales y cruzamos aquí bueno y así vamos a llegar hasta arriba llegué ya a la punta y aquí están ya las X a los lados de de la hoja y en medio de la hoja quedaron las 6 líneas líneas libres terminé aquí en este lado aquí están unos pequeños taches ahora voy a sacar mi aguja aquí en la punta y de cada 6 líneas que hicimos de las horizontales vamos a tomar 3 de cada grupito bueno aquí arriba voy a tomar las primeras 6 y voy a hacer un amarre voy a girar la labor aquí están 6 y aquí unas no sé cuántas voy a tomar a mi cálculo unas de aquí unas que sean unas 3 y voy a hacer un amarre paso una vez y la segunda vez ya está el amarre de aquí voy a tomar las 3 que según yo me quedaron voy a quedar a tomar 3 de aquí y 3 de las segundas líneas que deben de ser 6 tomo las 3 primeras 3 y dejo 3 pendientes y junto con las 3 que tengo aquí voy a hacer el amarre para que sean 6 líneas le voy a pasar una segunda vez para que me quede fijo este amarre ahí está el amarre ahora de estas 3 que me quedaron voy a tomar junto con estas 3 del segundo del tercer amarre o segundo bueno aquí digo grupo tomo estas 3 y 3 y ya hago el amarre una vez y en el segundo pues queda el amarre ahí ahí está un amarre vamos a darle un segundo amarre van a ser dos amarres por cada grupito ahí está aquí están 3 y vamos a tomar las otras 3 de la siguiente 6 y dejamos las otras pendientes pasamos un amarre y dos amarres ahí está aquí ya me quedaron 3 líneas y vamos a agarrar 3 de esta de este otro grupo entonces tomamos las 3 y 3 y hacemos un amarre y dos amarres ahí y de este estas 3 que me sobraron las junto con 3 de este otro lado de este otro grupo y hacemos los dos amarres 1 y 2 y así vamos a trabajar 3 de aquí y 3 del siguiente grupo hasta terminar aquí de este grupo me quedaron 3 y al final hay unas cuantas pues las junto estas con las que me quedaron al final y amarro ahí se zafó bueno las amarro les doy el último amarre y si ustedes quieren bordarla con el digo hacer el delineado del contorno con el primer color o con un color diferente más fuerte lo pueden hacer bueno yo voy a buscar otro color más fuerte para delinear y se las muestro ya terminada y una vez que terminé de bordar la hoja así es como quedó ustedes la pueden hacer con los colores que prefieran recuerden que también pueden bordar pétalos pétalos o para las cañas no sé tallos cualquier otro diseño que ustedes prefieran para mariposas también alas de mariposas bueno y en esta ocasión quiero mandarles saludos a al niño andrés viveros un niño que cuida nuestra querida amiga carmen martínez para ti carmen también te mando muchos saludos carmen martínez es integrante de la magia del bordado que fue una de nuestras ganadoras del concurso de la niña piña bueno espero que les guste este bonito bordado y si es así le dan al dedin marta hernández o la abuelita martita 48 les manda muchos besitos y no se olviden suscribirse a este su canal acá está la otra hojita